La idea es una peña folclórica organizada por la Sociedad Española con el acompañamiento de la Municipalidad de Firmat y el Bar Cervantes que la intención es brindar un espectáculo popular que va a estar con entrada libre y gratuita y la propuesta es en la calle, así que vamos a cerrar la calle Sarmiento. ¿Cuándo será esto? Es el domingo 8, justo para el Día de la Mujer, a las 20 horas, a partir de las 20 horas con la presencia de cuatro academias de danza, una de Firmat y una de Villada, una de Chovet y otra de Labor de Boy y tres grupos musicales, que tienen distintas características estos grupos musicales con distinto género de música, así que es para todos los gustos. ¿Una de ellos de la ciudad, Supay Dentro? Sí, son las chicas de No Hay Dos Sin Tres, después está el grupo Supay Dentro que es un grupo joven de muchachos todos de aquí de Firmat y después la presencia de Carlos Tapia, que es un finalista del Festival de Cosquín él ha integrado otros grupos de folclore, pero bueno, en este caso viene como solista una hermosa voz, que bueno, él va a hacer el cierre musical así que la intención es que con un desmerado servicio de bufet vamos a tener empanadas salteñas con choripán y pizza así que lo que intentamos es que la gente venga sin compromiso no se va... Recordemos que se entra libre y gratuita además no se va a cobrar la silla tampoco sino que si venga a seco su reposera dése una vuelta por el centro, en pleno centro de nuestra ciudad y bueno, la intención de la sociedad española es brindar todos los meses una actividad cultural o culinaria para la ciudad de Firmat 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 Firmat